Amigos, les saluda Fray Nelson Medina aquí desde Medellín con mucho cariño. Un agradecimiento a todos los que hacen posible este Magazine en Familia. Y estamos hablando precisamente de la familia, o más precisamente, de cómo se forma una familia. Ante todo hay que tener un gran cuidado con los ingredientes. Los ingredientes son fundamentales. Y como el ser humano proviene, natural y biológicamente hablando, del hombre y de la mujer, lo natural y lo biológico es que el amor del hombre y el amor de la mujer se hagan presentes en los niños. Y por eso los ingredientes de la familia son ante todo el hombre y la mujer. Una familia se constituye con hombre y mujer. Así lo encontramos en la Sagrada Escritura, así lo han vivido las culturas a lo largo de los siglos y así lo sostenemos con firmeza y con alegría, porque estamos convencidos de que eso que Dios ha querido para nosotros, lo ha querido para nuestro bien. Bueno, hablando de estos ingredientes, vamos a centrarnos un poco en la persona del hombre. Vamos a mencionar algunos aspectos de la psicología masculina y luego, en otra ocasión, mencionaremos algunos aspectos de la psicología femenina. Es muy importante que descubramos desde el principio que somos distintos y así nos ha querido hacer Dios, porque en esa diferencia está también la alegría de complementarse. El hombre y la mujer, que verdaderamente se aman, que se respetan y que se apoyan, descubren de un modo muy maravilloso que cada uno complementa al otro. Por eso hay esas expresiones tan bellas, como cuando se dice que alguien es la media naranja del otro. Y ese hombre, que es media naranja de su mujer, o esa esposa que es media naranja de su esposo, están indicando que entre los dos se logra una verdadera unidad. Entonces, lo primero que ha de tener presente el hombre es descubrir en qué sentido él es incompleto. Incompleto, no tengas miedo de decirlo, incompleto. Somos incompletos, como varones somos incompletos. Y por eso, nos cuenta hermosamente el libro del Génesis, que Dios, con gran providencia, miró a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, esa criatura, el varón, como aparece en el relato de la Biblia, ante los ojos de Dios, está incompleta. Y dice Dios entonces que quiere hacerle una ayuda adecuada. Lo importante en ese texto es, ante todo, que el varón descubra que sí es incompleto y que pueda descubrir, lo mismo que descubrió Adán, la alegría de recibir a la mujer como un don que Dios le da. Es decir, esa mujer, esa mujer para que tú formes un hogar, esa mujer es un don de Dios. Y por eso, el varón tiene que pedir a Dios ese regalo. Estas son las dos primeras tareas de un varón que quiere hacer un hogar que dure. Las dos primeras tareas son descubrirse incompleto y luego descubrir que solo de Dios puede venirle ese don que es la mujer y que ese don es el que puede complementarlo a él. Lamentablemente, muchas veces los varones caemos en la arrogancia, caemos en el orgullo. Muchas veces el hombre piensa que él es el único que tiene ideas, que él es el único que sabe hacer las cosas y que sus ideas y sus palabras son las únicas que cuentan. Cuando un hombre piensa de esta manera, en realidad no está tomando en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios. Eres incompleto. Y es importante que te conozcas y es importante que sepas que solo con esa ayuda adecuada que Dios te va a dar, vas a ser plenamente tú mismo. Pidamos al Señor que nuestros varones tengan esta sensatez, esta humildad y esta oración. Seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.